Creciendo con tu valor, creciendo con tu valor Aquí es Navidad, aquí es Navidad Canta, canta, hoy es Navidad Canta, canta, hoy es Navidad Que reine el amor y la hermandad Y que la paz llegue a tu hogar Ahora todos juntos vamos a orar Al niño Jesús que ha nacido ya Por eso aquí es Navidad Aquí es Navidad Canta, canta, hoy 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 es Navidad A nombre de toda la familia de Creciendo con tu Bebé Queremos desearle a todos ustedes Feliz Navidad Hoy es Navidad ¡Ay, qué lindo! Empezamos así el programa ¿Cómo están en casa? ¿Bien? ¿Contentos? Gracias chicas de verdad Un aplauso para las chicas de mi elenco Se las voy a presentar rapidísimo Ustedes no lo conocen Pero déjenme que las saluden Hola chicos, yo soy Demi Hola a todos que están en casa Yo soy Diana Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alexandra Hola, mi nombre es Katy Espero que pasen una feliz Navidad Hola chicos, mi nombre es Geraldine Geraldine Bueno, son parte de los chicos de mi elenco Que esta mañana quisimos traerles un poquito de música Estamos previos a la fiesta de Navidad Hoy, sábado 22 de diciembre Igual tenemos muchas cosas lindas preparadas para ti ¿Qué te parece si me acompañas? Si disfrutamos el día de hoy del programa juntos Los preparativos de la Navidad Tenemos lindos invitados Y un cierre que no te lo puedes perder Porque conversaremos con los pequeñitos de casa Acerca de la Navidad ¿Tienes a tu pequeño ahí? ¿Sí? Que se quede Que nos acompañe el día de hoy ¿Te parece mamá? Aprende tú ¿No? Descubre un poquito más acerca de los temas que tenemos Y acompáñanos Hoy aquí en Creciendo La celebración de Navidad Empieza así Pero empecemos ya Presentándoles Chicos Chicas Algo muy bonito Ay, antes, ¿ah? Antes, ya que está mi lengua aquí Por favor, el teléfono está apareciendo en pantalla Si quieren a este nuevo año Porque ya estamos ya cerrando el mes de diciembre Este nuevo año Tener el show de Karina y sus amigos Marquen los teléfonos que están apareciendo en pantalla Y visiten nuestra página también Un beso grande para ustedes Y ahora sí Chicas ¿Quieren conocer a mis bebés? Lo saben Todas las cartas Las fotos que nos llevan Aquí al estudio Así es que Muchísimas gracias mamá Por tomarse este tiempo Por todo este año De verdad que nos han acompañado Vamos a conocer A nuestros primeros bebés Pampers de la semana Y son Alanis Leyva Y Antonio Moisés Un aplauso para ellos Y están ingresando a tu pantalla Gracias de verdad Gracias por esas fotos tan lindas Y bueno Después de haber visto A mis dos primeros bebés Pampers de la semana Llegó el momento de continuar Con mi cadena de pañales Pampers Aquí en esta cadena Chicas les cuento Yo he ido visitando Hogares tras hogares Descubriendo el problema Que tenían Algunos papás Con el sueño Con de verdad Los bebés en casa Les llevamos la solución Y justamente una de ellas Fue la visita Que hemos hecho Ahora Empezamos esta historia Vamos entonces Con la cadena de pañales Pampers Juegos Y sueños Bueno 3-0-1 Hemos llegado ¿Quién nos espera aquí Tras esta puerta? Laura Borlini Quiero conocer a Manuel Quiero saber de su bebé ¿Cómo le va? A tocar se ha dicho Eso de venir sin avisar A mí no me gusta ¡Ah! ¿Cómo estás? Qué lindo ver Quiero saber de tu bebé Estás re espectacular Por Dios ¿Cómo está el pequeño Manuelito? Bien Bien ¿Qué te puedo decir? ¿Gigante? Ay no Inmenso Enorme Bueno Tú sabes que nosotros Especialistas en bebés Estamos siempre tratando De supervisar Cómo están Si duermen bien Si comen bien Muy bien Bueno Paso Adelante Qué lindo Tú eres una amiga Manuelito es un terremoto Manuelito no para Es una cosa de loco Pero la doctora me dice No Es un chico feliz Movido Que está demasiado estimulado Por sus hermanos Ya Muero por conocer a Manuelito ¿Algún problema con Manuelito? ¿Te duerme bien en las noches? Mira Con esto de que tiene demasiada energía En la noche Se despierta y canta Él ha aprendido a cantar Con diez meses y medio Que tiene aprendido a cantar Manuelita vivía en Cehuajón Pero un día Se marchó Es un niño Pampers Entonces está recordando Todo lo que aprendió Durante el día Pues O sea Esa es la parte buena Que hay que resaltar Bueno De verdad que sí Bueno Pues la orimuero De ganas ya de conocerlo Vamos a verlo De disfrutarlo Ahí está el papi Lo empañamos Vamos a verlo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Este es el cuarto de Manuelito Ay Laura De verdad que nosotros Nos vamos súper felices de acá Sabemos que Manuelito es un niño feliz Feliz Te veo feliz Y eso me encanta Tu familia está maravillosa Bueno Nosotros le dejamos a Manuelito Los pañales Pampers Te lo dejamos a ti obviamente Para que lo siga disfrutando Todo eso Para que siga siendo un niño feliz 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 Pampers es genial Es espectacular Es cierto Lo que nosotros decimos Si un niño está bien protegido Tiene un pañal que le dé la absorción La seguridad Vas a poder caminar Vas a poder correr Vas a poder disfrutar Sin privarte Entonces lo mismo Va a pasar con todos los bebitos Que utilicen esos pañales Las horas de sueño Van a ser realmente favorables Y van a poder recordar Lo aprendido De verdad que sí Lo vivo todos los días Y de verdad Súper agradecida a Pampers En nuestra cadena de pañales Pampers Nosotros tenemos que ir en busca Obviamente de otra persona Te vamos a dejar esta semana también Para que vayas pensando Y nos digas A quién deberíamos ir a buscarte Se hace aquí Ya la tienes No te lo voy a decir todavía Ay que rápida Bueno disfruta esta semana Lauri Nosotros vamos a regresar Te dejo un beso enorme Nosotros volvemos a estudios Y esta ha sido la cadena de pañales Pampers Juegos y Sueños Gracias Lauri Gracias Mamitas no saben Les tengo una gran novedad Para todas ustedes Que compren tripacks Y pañales unitarios No se la pueden perder Porque ahora nuestro pañal Pampers Juegos y Sueños Que dura toda una noche Viene en un tamaño Más grande Más económico Se llama Pack económico De Pampers Les cuento Ahora en talla G Ustedes se van a llevar El paquete de 10 pañales A sólo 6 soles 90 Y en la talla XG Se van a llevar El paquete de 8 pañales Mamitas A sólo 6 soles 50 Eso ¿Qué esperan? Cámbiense ya Pampers Y empiecen a ahorrar Con el nuevo pack económico Ya saben Busquen en su mercado Más cercano Como siempre Gracias Pampers Caminando a medianoche Donde caminos pasó Le llevo al niño Que hace Como Dios Mi corazón Que les vele Campanas Que les vele Que los ángeles tocan Que me van a caer Hola mamá Creciendo con tu bebé Llega gracias a Pampers Hasta 12 horas de sueño radiante Sin importar cuánto se mueva